Bueno, es momento de iniciar y lo haremos con una pareja que ha tenido algunos altibajos, pero que lo entrega todo en cada presentación. Así se han preparado, estamos hablando de Saori y Martín Farfán. A ver, Saori, 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 mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor. A ver, Saori. Saori se me puso, pues, sentimental porque estábamos en la línea hasta el hecho de, pues, suéltate, papá, total, que venga lo que tenga que venir. Yo se me puse un poco triste porque, pues, dije, ya no vamos a estar aquí en el programa. Martín, este, pues, me estaba, me animó mucho. Mi plática con ella fue muy concreta y yo le dije, tú quieres ser la niña que llora o la niña que baila y sonríe y conquista a la gente con lo que le gusta hacer. No podemos llorar, cariño, nos va a llamar. Si lloramos, nos vamos, nos escondemos, lloramos, gritamos, bebemos, regresamos en segura. Estoy aprendiendo de Martín mucho carisma, tal vez lo que yo tenía muy poquito y ahorita él siempre me está haciendo reír, se la pasa, este, luego abrazándome. Cada vez que lloro, pues, está conmigo. Saori a sus 10 años es una niña muy inteligente. Sabe perfecto dónde está parada, lo que le gusta y a dónde quiere llegar. Con esa cara de sorpresa es como recibimos el número, ¿verdad? Sí. Porque sí está intenso, sí está rápido. Ah, mentira. ¿No está rápido? ¿No está rápido? No, sí. Voy, vengo, va, sube, baja, carga, sube. Oye. Para ti, pero por mí, no. Ok, entonces tú me das energía y yo te doy seguridad. ¿Te parece? Eso quiere decir que sí. ¿Qué siento? No, sí. No estás apoyando a Juanfán en su totalidad como deberías. Él está echando muchas ganas en el peño y yo estoy viendo como que te estás desesperando porque no se aprenden los pasos rápido. Tú te lo aprendes muy rápido porque estás entrenando y tiene buena repentina, pero él no hace esto. Nos costó a todos mucho trabajo el que ella experimentara la frustración porque ella sabe que baila, pero su pareja no es tan buena en el baile. Hoy la frustración te quiso tirar, pero no tienes por qué estar en el piso. Te caes y te levantas. No, no, no. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Saori y Martín Farfán bailan. Fireworks de Katy Perry. Fireworks de Katy Perry. Fireworks de Katy Perry. Baby, you're a firework, come on, let your colors burst, make them go, oh, 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 you're gonna leave them all in awe, oh, oh, boom, 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 even brighter than the moon, moon, moon. Saori Martín Farfán, de nuevo en la pista de baile de Quiero Bailar. Y bueno, hay que decirlo, solucionando algunos temas de la pareja, de la pareja de baile, pero creo que ha funcionado esa charla de siempre. Así es, Miss Edge, creo que ella tenía que entender muchas cosas, como lo decía en el video, la frustración, el no, el estar a punto de perder algo que ella quiere, ¿no? Y lo entendió, ¿verdad, Miss Edge? Claro, porque es una gran niña, Saori, ¿cómo te sentiste este día? Muy bien, a ver, me siento muy bien. ¿Contenta? Sí. Nos divertimos, Edge, ¿sabes? Nos liberamos después de una semana complicada, aquí estamos de nueva cuenta, listos para aprender, para divertirnos, ¡a soltarme! Bueno, ayer, como lo platicamos, fue un día de altas calificaciones. Bueno, hasta a mi Javi le fue bien, lo que pasa es que estuvo en un grupo muy alto y quedó al final. Vamos a ver cómo les va a ustedes, un pasito al frente, por favor, y escuchamos, muy buen día de nuevo, querida Fran Merik. Buen día, a ver, miren, estamos en la cuarta semana, esta es una coreografía muy básica para ya estar en la cuarta semana, pero reconozco el gran trabajo que estás haciendo, mi querido Farfán. Hay un avance en ti impresionante de lo que habías hecho las veces anteriores a estas. Te cuadraste mucho más con los tiempos, fuiste mucho más coordinado, te divertiste más, no te vi cara tan de preocupado. Mi querida Saori, en algún momento se adelantó un pelito, y aquí te voy a decir algo bien importante, Farfán, aprende también a confiar en ti, porque la viste, desconfiaste y la seguiste, y el que iba bien en el tiempo eras tú. Entonces, aprende a confiar más en ti, porque vas por muy buen camino de lo que hemos visto anteriormente contigo ahora. El día de hoy me faltó química entre ustedes, me faltó esa conexión entre ustedes, tenían bien puesta la coreografía, insisto, básica, pero bien puesta, coordinada, pero no había conexión, no había estas miradas de encuentro, esta complicidad, entonces, ahí también me quedaron a deber un poquito, me gusta que cuando explota la canción, exploten ustedes, y que dentro de todo, aunque individuales, se veían divertidos. Gracias, Fran. Maestro Charlie D. ¿Cómo están, chicos? Espero que muy bien. Fíjate que sí es muy sencillo, pero lo sencillo no tiene que ir amarrado con lo aburrido, ¿sabes? Entonces, lo que pasaba es que había momentos y flashazos de energía, y luego se bajaba, se subía y se bajaba. Hubo mucha inconsistencia en esa parte. Me parece que hay que equilibrar eso y lo tienen que cuidar mucho. Sí hay un avance en ti, porque tienes, también pasaba esto, había momentos donde tenías muy claro las cuentas, la coordinación, la precisión del movimiento, y había otros que no, entonces era otra inconsistencia. Estamos en esta cuarta semana donde tienes que darlo todo, y me refiero a que tienes que darlo todo, en la dirección que voy a hacer, en mi personaje, en la proyección, en la fuerza interpretativa, que son partes fundamentales cuando estás en escena. ¿Para qué? Para que llenes el escenario. Cuando la canción es muy fofa o muy lenta, y los pasos tienen que ser a dos cuentas y hacer recorridos, tú lo tienes que llenar con energía, porque eso es lo más importante, y eso es lo que vamos a ver al final de esto. Felicidades a los dos. Ahora escuchamos a Gary. Sí, yo, ay, quiero de nuevo a Misaor, y hoy no la vi como con esa energía, creo que toda la coreografía, a ver, nosotros estamos aquí de juez viendo la coreografía, pero en casa también, aquí en el foro hay varias cámaras, en ningún momento hiciste contacto visual con la cámara, y toda la coreografía te vi preocupada en los pasos, claro, estabas concentrada, pero eso también, en cierta forma, es una desconcentración, porque no fluye de una manera que vaya bien la coreografía, entonces, sí, no, no, o sea, la canción es con mucha energía, y sí, sí, concuerdo también con Charlie, fue muy aburrido, no, 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 no me sentí, no me estremeció, no, 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 no fue la mejor presentación para mí, para lo que ya estaba viendo antes. Gracias, Gary. Pato, yo quiero rescatar lo positivo, que fue, que sí sentí que se estuvieran divirtiendo y la estuvieran pasando bien, es cierto que quizás faltó limpieza, la limpieza que da el ensayo y el tiempo para ensayar, aquí sabemos que es muy poco el tiempo, entonces, eso hace que algunas cosas no salieran tan limpias, pero a mí me gustó, me gustó, me puso de buenas, hubo algunas cositas no tan coordinadas, como el final, creo, y algunas más, pero me quedo con la explosión de la canción y ustedes arriba, creo que eso los puede ayudar a sumar un poquito más. Muy bien, pues esta es la crítica para Martín y para Saori, Milau. Recuerden el hashtag martes de quiero bailar, ahora los recibo, porque me estoy acordando de unas declaraciones que dio Saori hace unos días, en donde ella se sentía muy frustrada, porque decía que Martín no iba avanzando, ¿eso era cierto? Más o menos. Más o menos. Cuéntale a Lau. ¿Qué pasó ahí? Pues, la verdad sí me pone un poco triste, porque yo quiero que esté a mi nivel para que nos den un poquito de más calificaciones, pero yo sé que lo puede lograr. Lo vas a lograr, Martín Farfán, por favor, te tienes que comprometer. Me estoy aplicándomelo, de verdad que lo estoy haciendo, hablamos justo después de esa casi eliminación, ella lo entendió y yo también tuve que entender mi parte de, ok, si ella está trabajando, papacito, tú también. Tú sabes, vamos a las calificaciones a ver qué te dice nuestro jurado, empiezo con Fran Merik. Por mí tienen un 6. Un 6 por parte de Fran, el maestro Charlie D. Híjole, un 5 en esta ocasión. Ay, pero hay que meterle a su guitarra, a su limonada que trae. Gary. Me voy por un 6 también. Un 6, Pato Borghetti. Para mí fue un 7. Un 7, ahí me hacen la suma de las calificaciones. Recuerden que ustedes en casa, a través del hashtag y también en nuestro código QR que está apareciendo, ustedes pueden votar por esta pareja que se ven espectaculares. Aquí nos pusieron a bailar en el foro. Por favor, pónganle 10. Tienen un total de 24 puntos por parte del jurado. Ustedes en casa, voten por ellos. Ustedes en casa, voten por ellos.